Hablemos acerca de Tom King. Usted había dicho que Reddington sabía cosas de él. ¿Qué clase de cosas? Tom King, el hombre con el que me casé, era una ficción. No existía. Pero el detective Wilcox dice que usted y esta ficción mataron a Eugene Ames. Es imposible. ¿Y por qué? Porque él murió cuatro meses antes de que mataran al señor Ames. El detective Wilcox cree que su esposo está muy vivo. ¿Informó de su muerte? No. ¿Por qué no? Porque yo lo maté. ¿Usted mató a su esposo? Mi exesposo. Sí, le disparé en defensa propia. Dresden, Alemania. No se puede confiar en Cole. Llama demasiado la atención. Necesitamos armas y Cole las tiene. ¿Y qué hay de Brunish? No, no cruzaremos la frontera. Eso sería llamar a la desgracia. Conozco a un hombre en Salzburgo. Quizás, hasta que te conozcamos mejor, no deberías meterte en nuestros asuntos. ¿Entiendes? Como quieren. También. ¡Oh, bien! Muy bien. A eso. Él no existía. ¿Eso qué significa? El hombre con el que me casé. Era perfecto. Cuando estoy contigo, Liz, siento que no tengo que simular. Sé que tú me aceptas tal cual soy. Y ese es un regalo que agradezco a Dios cada día. Era amable, inteligente, maestro. ¡Ya está! Eso pensaba. Dicen que el amor es ciego. Yo estuve ciega. ¿Ciega a qué? Al hecho de que toda la relación era una mentira. De que mi esposo era un espía. La única razón por la que estaba conmigo era por mi conexión con Reddington. ¿La conexión que dijo que no existía? Yo no sabía que existía, pero otro sí. ¿Y descubrió que su esposo era un espía por Reddington? Algo así. Tuve que averiguarlo sola. ¿Y cuando lo descubrió, qué fue lo que hizo? Lo espié. Interrogué a la gente en su vida e intenté averiguar para quién trabajaba. ¿Y lo averiguó? No antes de que él supiera... que yo sabía. ¿Y cómo fue esa conversación? Fue intensa. ¿Entonces lo mató? Yo no lo maté. Su jefe, Berlín, le ordenó a Tom que me raptara y me usara como instrumento para llegar a Reddington. Me apuntó a la cabeza. Por eso le disparé. Qué conveniente. ¿Qué cosa? Usar su trabajo para justificar el disparo a su esposo mentiroso. ¿Reddington quería que le disparara? ¿Y eso qué tiene que ver? Solo señalo que dispararle a su esposo seguro los tranquilizó tanto a usted como a Reddington. No, me está llamando asesina. Interpreto los hechos. Me está sugiriendo que le tengo tanta lealtad a Reddington como a la fuerza especial. Agente King, ¿cuál es exactamente su relación con Reddington? Es mi informante. Si quiere decirlo en un tribunal, adelante, pero no se atreva a cuestionar nunca mi lealtad. 3D, Alemania. Vamos, muéstrame lo que tienes. ¡Suprisa! Bien, lo llevo. No tengo nada que decir. ¿Sabes que el agente King está en la corte hoy está contando todo? Bueno, su versión de la historia, por lo menos. Dice que nunca te vio en el barco y que si el supervisor terminó muerto fue porque tú lo mataste. Miente. No, ella miente. Ambos lo sabemos. Pero tú eres el que va a pagar por esto. Es la última oportunidad que voy a darte. Yo ya le conté mi historia. Y te retractaste. Podrían darte pena de muerte, Sam. Me dieron un disparo por mis problemas. No es posible que también me den la pena de muerte. Buen intento, pero no tiene pruebas. Alto, alto, alto. ¿Quién te disparó? ¿Qué? Dijiste que te había dado una bala perdida caminando por el parque. Pero ahora, eso no es verdad, ¿no? No, si te dieron un disparo por tus problemas. Fue el agente King, ¿cierto? No, nunca dije eso. Ajá. Que una unidad de forenses revise cada centímetro de ese barco. Que levanten el piso hasta que lleguen al agua si es necesario. Si hay un cartucho o una bala perdida, quiero que la encuentren. ¡Suscríbete al canal! Nunca estuve en una situación como esta. Me piden que evite que la investigación de un homicidio avance, el asesinato de un policía, nada menos. Y que me base solo en que lo que usted hace es tan importante que necesita ser un secreto en nombre de la seguridad nacional. Dígame por qué cree que debería serlo. ¿Por qué nuestra democracia caería si el mundo supiera del funcionamiento de su fuerza especial? No caería, pero moriría agente. Ya murieron. En la sede secreta donde operábamos, hubo una incursión. Un espía filtró información sobre lo que hacemos. Y por eso se envió un equipo de extracción a raptar a Reddington. Él se atrincheró y se negó a salir. Y el equipo cumplió con su palabra de matar a inocentes hasta que lo hicieran. ¿Dejó que la gente muriera? ¿No le importó a quién mataran? Excepto a alguien. ¿Quién? Yo. Aceptó salir cuando me apuntaron a la cabeza. Después de eso, desapareció. Se negó a volver a la sede hasta que encontráramos al espía. ¿Y quién era? No estamos seguros, pero Reddington solo regresó tras la desaparición de Diane Fowler. ¿Estás sugiriendo que la exdirectora de la división criminal en el departamento de justicia era una espía? ¿De quién? No estoy segura.